¿Qué es el favor de precisar de diferencias entre lógica proposicional y predicativa? La idea es que la lógica proposicional se encarga de establecer las relaciones de derivabilidad entre enunciados o proposiciones, digamos, como su nombre lo indica, que me se habla de lógica de enunciados. ¿En qué medida una cadena de proposiciones puede dar lugar a una consecuencia, que es otra proposición? Entonces, se toman las proposiciones, y vamos a entender esto, digamos, como una primera aproximación, a la proposición como significado de una oración. Entonces, se toman las proposiciones como significado de oraciones encapsuladas. No penetramos al interior de la estructura de la proposición, en bloque. Las proposiciones se toman en bloque. Mientras que en la lógica predicativa penetramos en la estructura de las proposiciones. Y la estructura básica es la relación que se da entre sujeto y predicado, cuando se afirma o se niega algo de un sujeto. Entonces, hay dos tipos de desarrollo, digamos, de lógica o de la lógica deductiva. La lógica proposicional y la lógica de predicado, su lógica predicativa, que tiene distintos órdenes. No hice esa precisión, pero bueno, la idea es que en derecho se trabajaría únicamente con lógica de predicados de primer orden, o sea, de un único predicado, y no de predicados de predicados, o de predicados de predicados de predicados, porque eso haría imanejable el dispositivo lógico. Entonces, hablaríamos sobre lógica proposicional y de lógica predicativa o lógica de predicados. En la primera, relaciones entre enunciados o proposiciones, tomados en bloque, y en la segunda, relaciones que se dan teniendo en cuenta la estructura interna de esas proposiciones. La idea también es que la lógica proposicional es la base de la lógica de predicados, o sea, trabaja con los mismos operadores. Creo que ya lo vieron, porque aquí ya vieron eso, ¿verdad? O sea, los operadores de lógica proposicional. Yo no he estado en todas las conferencias, pero yo creo que sí. Sí se vio, ¿no? Creo que es claro, ¿no? Allí se mencionaban los operadores de la negación, la conclusión, la disyunción, el condicional, el bicondicional. La lógica de predicados trabaja con los mismos, pero sí, claro, ya lo vio, pero adiciona los cuantificadores existencial y universal. Entonces, digamos que es una especie de construcción la lógica de predicados que se dirige por encima de la lógica proposicional. No es nada excesivamente complejo. Yo creo que es perfectamente viable manejarlo sin demasiado esfuerzo y con eso pienso yo que es suficiente para atender los problemas que ordinariamente se asumen en derecho. No sé si hay más preguntas antes de pasar acá. Entonces, yo quiero contar con una cosa que es para aprovechar el papel de a los hijos. Lo que se dan ahí, en el que inducción, anuncio, inducción, es un ejemplo de calculos predicados. O sea, tienen un modificador, una X, una propiedad y UDL, la carga, o sea, es un UDL. Es un típico que presta en un trato editado, uno tiene un conjunto con las cubillas, ¿cierto? Y en el caso de las escuelas, son las escuelas. Sí, es solamente para ayudar a eso. El hecho de que lo que ustedes vienen es un típico de un trato editado, un trato editado, no un trato proposicional. Ustedes ven que aparecen los modificadores. Siempre que aparezcan los modificadores están hablando de un trato editado. Y, por último, en los casos, en los estados judiciales, los funcionarios, incluso los autorados, entienden utilizar la lógica, la definición, la lógica, más que las normas, o se impone un poco la fabricación de la norma, o una especie de dirección, de razonable, que, por lo tanto, todo eso no es un típico. Es un típico. Es un típico. No es un típico. No es un típico. Si asumimos al derecho como un dispositivo dirigido a la solución anticipada de conflictos, este dispositivo es de carácter normativo, trabaja con normas. Entonces, uno no puede sustraerse de las normas, puede estar hablando de otra cosa. Que para entrar a determinar el significado de esas normas, de esos enunciados normativos, es decir, para interpretar los enunciados normativos se recurre a la lógica, no, eso no tiene ninguna implicación ni positiva ni negativa. Que las relaciones que se dan entre determinado tipo de conductas típicas o de acciones, de casos que son especies de tipos, de normas tipos, y que para eso aplique la norma, lo mismo. Entonces, alguien, una autora italiana, lo que se llama Leticia de Afor Mayo, dice que contraponer la lógica, ella lo menciona con respecto a la retórica, pero sería igualmente válido aquí, sería algo así como decir que allí en este salón hay un hombre alto, pero rubio. ¿Cómo decir que pero rubio? O sea, tenga que dar que sea alto y además sea rubio. O sea, no está en contradicción. Entonces, que se trabaje con normas para nada supone entrar en contradicción con el manejo, con criterios lógicos de esas normas y de esas relaciones de normas. En donde sí me parece bien importante hacer énfasis que las normas jurídicas en general están compuestas, corresponden también a un condicional, tienen un presupuesto o un supuesto fáctico y una consecuencia jurídica. La determinación de ese supuesto fáctico o ese, lo que se llamaría el antecedente del condicional, tiene que ser abordada con criterios lógicos. Y para nada se contrapone o el consistir con el hecho de que estemos abordando temas normativos. Más bien, digamos que una condición para tener rigor en el tratamiento de las normas es la aplicación de criterios lógicos. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien. Gracias. Tienes palabras del sections jubilmístico de la situación mundial, que habla si cree el caso de supergras, detalladas para los su instances, cómo puede parecer tan flagrante mítica trampa enker tranquilamente en estas aki. Sobre todo en la lista de mininancmales imprateros. Bueno, yo no sé, primero no lo he leído, entonces yo no podría hacer comentarios sobre eso, no lo he leído, no lo he leído, pero yo tengo una relación cercana con Rodolfo. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra falacia? La falacia se predica en el razonamiento, tú lo sabes muy bien, el razonamiento es falacia, no es mentiroso, las premisas pueden ser falsas, la conclusión puede ser falsa, el razonamiento vale, o puede haber premisas verdaderas, conclusión verdadera y el razonamiento falaz. Sería bien interesante mostrar qué tipo de falacia argumental o de razonamiento se incurre, sería interesante verlo y no sé si el problema tenga que ver con la determinación de las premisas, posible. ¿Para qué? ¿Para qué? Para los ciudadanos existentes, para los ciudadanos existentes, ¿cómo se reconstruyó la decisión? Yo tengo un punto de vista y apuesto a este que estaba asumiendo. La semana pasada yo creo que no sé si estuviste en un congreso latinoamericano de antropología jurídica, yo intervino allí y la mención que yo hacía es que para los pueblos indígenas de Colombia, que es una posición personal, hablar de jurisdicción parece de sentido en la medida en que se intenta replicar algo que les haga en nuestra cultura. Por eso yo creo que me coloco más bien en el otro extremo, completamente en nuestra cultura, como Cepo, como Cabildo, como Capitán, como yo ponía todos esos ejemplos. La jurisdicción lo mismo, de haber una manera propia. Bueno, afirmar que ese es un derecho indígena también es complicado. Yo cuestiono, ¿y por qué un derecho? Esto que hablar del derecho indígena, del contrato indígena, hablar incluso de las letras de cambio indígenas, porque ya debe haber una manera especial de realizar intercambios. Pero hay diferencias marcadas entre unos y otros. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es, oigan, ¿tiene sentido replicar lo que llamaría la cultura mayoritaria de cada uno de estos pueblos? Entonces, haciendo, digamos, en gracia y discusión, caso afirmativo, la otra pregunta que queda es, ¿y por qué no si hay en nuestra Constitución principios que no nos digamos mentiras? Entonces, son con mucha frecuencia divergentes, porque ahí hubo negociaciones, hubo conflictos no superados sino transados, se mantuvieron diferendos y dentro de esos perfectamente uno podría ubicar el tema del derecho a la diversidad cultural y cultural como un principio versus el principio de ciudadanía única. Entonces, ese sería un caso de tensión o de colisión de principios. Y está bien planteado el interrogante, ¿cómo puede haber un ciudadano y al mismo tiempo una diversidad jurisdiccional? Pues es una tensión, una colisión, si se quiere, de principios que había que abordar en términos de esa determinación de premisas, vía lo que se conoce, yo no estoy muy de acuerdo con el término, pero bueno, como ponderación. O sea, como sopesar, como comparar las relaciones que hay en uno u otro sentido. Estoy de acuerdo con tu objetivo de todas formas. Pues para tu pregunta voy a partir de la diferenciación posible que hay entre el debate jurídico y el debate legislativo. El primero, el debate jurídico puede ser recibido como usted lo ha hecho y si no entendí mal, finalmente puede ser llevado a la adecuación de un hecho o una conducta con una norma pública vigente. Pero el segundo debate legislativo no lo es tanto, aun cuando supone también un debate. Finalmente, ese debate legislativo llegaría a la determinación de esas reglas o normas dependientes de ciertos pueblos de lenguaje, de esos pueblos de lenguaje y de esa imagen del mundo que se ha dado. La pregunta es, ¿qué papel o en qué términos quedaría la crítica del derecho o de cierto ordenamiento jurídico, siendo que se dirige precisamente a esas ciertas imágenes del mundo? ¿En qué sentido queda? Pues antes de la crítica del derecho, solamente será un instrumento pedagógico que sirva de manera para cambiar cierta idea del mundo? ¿Espira el fundamento cierto ordenamiento jurídico? ¿En qué términos quedaría? Bueno, para ver si capté la inquietud. El análisis lógico y el análisis conceptual para nada riñe con una postura crítica con respecto al derecho. La hace más precisa, la hace más rigurosa, pero uno no tiene por qué decir, yo estoy analizando los conceptos y las relaciones lógicas que se dan entre distintos tipos de negocios normativos y eso hace que sea crítico frente al derecho. Incluso yo diría que va a ser teras en términos de crítica, porque lo frecuente en nuestro país es que se elegirle sin mayor soporte empírico o estudios empíricos. El código de procedimiento penal es de una pobreza franciscana en términos de fundamentación científica. No la hay. Y yo diría que excepcionalmente hay estudios de base de sociología jurídica o de análisis económico del derecho o de análisis históricos o análisis culturales, porque en el caso de las minorías étnicas eso brilla por su ausencia. Sin embargo, en el ámbito de los jurídicos se opera con un criterio muy curioso que es el de la racionalidad del legislador. Suponemos que el legislador es racional y todos sabemos que es racional. Yo no sé si nos hemos dado cuenta cuando transmiten los debates por el canal institucional que nuestros honorables legisladores hacen de todo menos poner atención al ponente que está sustentando un determinado proyecto de ley. Generalmente le hablan vacío. No, no. ¿Este proyecto qué es? O sea, leen la prensa, se paran a charlar en la cafetería, charlan entre ellos. Nadie le pone atención. Es rara la vez que alguien le pone atención. Se nota que se estén insultando, tal vez. El resto no. Sin embargo, suponemos que es racional. Y eso es un poco la idea del formalismo jurídico que todavía pesa entre nosotros. Entonces, el legislador es racional y el legislador no se equivoca. Y entonces el producto de la actividad del legislador está exenta de lagunas, de redundancias y de contradicciones. El análisis lógico nos puede mostrar, oiga, esta norma es contradictoria con esta otra. Ahora, aquí no hay ningún sustento, digamos, de tipo empírico, de estudios empíricos, que permita decir que esto debe haber sido regulado de esta o de otra manera. Lo usual es que sencillamente las decisiones que se toman son políticas y no necesariamente racionales. Son políticas. Y para muestra un montón, lo que acaba de ocurrir a la escala mundial en un buen estilo tiene que ver con toda la política de desregulación, o sea, de sustracción de controles estatales sobre la actividad financiera, y eso ocasionó lo que ya sabemos todos, la debacle, el colapso del sistema. Entonces, fueron decisiones políticas que favorecían los intereses de determinados grupos, que en un momento dado controlan el Parlamento. Eso, la mayoría de las veces, conduce a resultados negativos. Pero yo pensaría que refinar el análisis, en este caso el análisis lógico, vuelve a insistir, hace más penetrante la crítica, la hace más rigurosa, la hace más sistemática, la hace más precisa. Y en ese sentido pueden llegar de pronto más lejos que críticas que se queden únicamente en el borde, o lo que se denomina las críticas externas. Es importante avanzar desde la crítica interna a la crítica externa. Es interesante avanzar desde la crítica en términos de consistencia y coherencia hacia el cuestionamiento de la adopción de determinado tipo de presupuestos, o de presupuestos de los cuales se parten. Yo creo que todo esto contribuye a que la crítica sea más radical, además. Exacto. A eso voy a explicar la pregunta. Digamos, el debate judicial o jurisdiccional se enmarca en esa adecuación a cierta cuenta, pero ya el debate legislativo es precisamente una adopción de esas reglas. Y, como usted mismo lo ha dicho, eso termina siendo un asunto político, no de adecuación, no de adecuación, de coerción, no de coerción, sino de coerción. Sí, ahí eventualmente hay control de constitucionalidad, ¿no? Pero es un debate político. Y con cajas de extremos, la paz es que si nos detenemos en eso no salimos, como el de la reforma constitucional. Se viola una serie de pautas formales de tipo procesal y la Corte se sustraba del control de la legalidad, digamos, en un sentido amplio de ese acto reformatorio de la Constitución. Pero, volvemos al punto, en la esfera de actuación de los legisladores es eminentemente política, lo cual no quiere decir que, en principio, la actividad legislativa no estuviera, como cualquier tipo de actividad humana, por lo menos social, sometida a criterios y pautas de racionalidad, de racionalidad teológica, ¿para qué sirve eso? De racionalidad sociológica o social, de racionalidad económica, de racionalidad no consistencia lógica, en fin. Es que, en el segundo de la ley autorizada, en esta diapositiva, ahí aparecen los principios de la lógica, pues, en los principios normáticos de la lógica formal y clásica, no como tradición ni identidad, que se debe excluir. Y eso existe, como siempre, en el ámbito de la evaluación de la prueba, porque la lógica es una de las primeras de la práctica crítica. La pregunta es si el principio puede usar para controlar la corrección de argumentos, no el ámbito de las pruebas, sino el ámbito de un argumento judicial, tomando en cuenta que los argumentos políticos se no hay que saber con la prensa. Es decir, si los principios de la corrección, y identidad como el, son aplicables a un contexto en el cual la dinámica del derecho hace que los argumentos políticos se abrieron, pero mañana se les entra una norma, pasado mañana se les da otra obra, pero el ordenamiento político es otro. Entonces me dicen, no, claro, yo diría acá esto, yo ahora digo esto otro, pero es que el ordenamiento político no es el mismo. Entonces usted no va a practicar el principio de la contradicción, ni siquiera no va a practicar el principio de la indicada, porque yo dije que A era A, antes, hoy día en el pasado. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto pueden usar estos beneficios para valorar la corrección de argumentos judiciales en el día en publicado? No, 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 es plenamente aplicable. Ahora, yo los explícito allí, no porque sean de mejor familia que las reglas de inferencia, lo que pasa es que son una regla de inferencia, digamos, de un alcance análogo a nosotros. En el sentido más básico, todas son, si se quiere, leyes lógicas, pero lo usual, lo usual en materia de lo que se llaman las reglas de la zona crítica es acudir a esos tres principios. Pero yo lo haría extensivo a todas las leyes de implicación lógica, en todos los casos. Y en el punto que acabas de mencionar, yo puedo hacer ajustes de tiempo temporal, yo puedo decir en el tiempo T, en el instante T, puede haber una contradicción de normas en donde hay que salvarlas de alguna manera. Y entonces yo tengo que llenarme de razones y probablemente en casos extremos tenga que acudir a criterios extralógicos. Es decir, cuando dos normas están en contradicción, si no me sirven los criterios clásicos de que la norma de especial primación es la general, la posterior sobre la anterior, y la posterior sobre la anterior, etc., yo tengo que acudir a otro tipo de criterios que no son de tipo lógico. Criterios, si se quiere, de política jurídica, por ejemplo. Y hay unos criterios de política que son explícitos en ciertos ordenamientos. El indubio plorreo es un principio de política, no es un principio lógico, de ninguna manera. Incluso el indubio plorreo podría conducirnos a una falacia de orden lógico, es decir, lo que llaman la falacia de ignorancia. Es decir, ¿algo es verdadero porque no se ha demostrado que es falso? Pues sí, en el caso de la inocencia se es inocente hasta que no se demuestre que se es culpable. En la generalidad de los argumentos científicos es una falacia, en este caso es una garantía procesal. O el caso de indubio prolamor, en el caso de las situaciones de tipo laboral en que hay una duda, entonces vamos a decidir a favor de la parte más débil y cosas de ese estilo. Esos no son criterios lógicos, pero eventualmente pueden servir para salvar contradicciones. Entonces, vuelvo a insistir, uno se puede aislar un instante T y en ese instante T examinar cómo operan los principios de no contradicción de identidad, etc. Si pasamos a un instante T sub 1, sub 2 o lo que sea, pues haremos los ajustes necesarios para ver qué nuevas normas fueron expedidas, cuáles fueron derogadas, pero yo no creo que esto supusiera en principio ninguna dificultad insalvable, de ninguna manera. La respuesta es que todos nosotros operamos bajo la base de un sistema de creencias compartido. en otro tipo de cultura el sistema de creencias opera de distinta manera yo siempre le pongo un ejemplo hay ciertas proposiciones empíricas especiales que uno supone que son verdaderas no porque uno cuente con una prueba fehaciente y reclutable de que son verdaderas sino porque no podemos operar de una manera distinta el ejemplo que siempre he puesto es ¿usted es hijo de quién? desde un papá y una mamá ¿y usted por qué sabe eso? porque le contaron usted no tiene manera de comprobarlo bueno, tiene muchos testimonios pero hay una canción de Salsa que dice no sé quién y Daniel está preguntándose quién ella le dice a la mamá que el papá le prohibió casarse con un hombre porque era hijo de él porque ellos eran hermanos y entonces ella le dice tranquila, no hay ningún problema porque su papá no es su papá entonces no hay ninguna dificultad pero todo el mundo opera con ese tipo de proposiciones empíricas especiales no tienen la naturaleza de una proposición lógica como que A es A y no puede ser que A y no A al mismo tiempo no son tan contingentes como una proposición empírica cualquiera como que alguien está vestido de uno rojo o no puede ser tiene más fuerza, tiene más peso que una proposición empírica especial pero sin ella no podemos subsistir nosotros no sabemos que existió Simón Bolívar porque nos contaron que existió Simón Bolívar no hay ninguna prueba real dura de que Simón Bolívar existe nosotros todos creemos que Simón Bolívar existió hay puntos de quiebre en donde la historia resulta cuestionada se pasó por ejemplo con la historia de la Unión Soviética después de que se derrumba el régimen soviético un montón de cosas que se consideraban verdad y refutables y que sea parte de la historia de un momento a otro no, eso no fue así, hay un colapso pero en general todos partimos de ciertas condiciones especiales el otro ejemplo creo que lo pone Albert Rossi usted como sabe que está despierta y no me está soñando o yo le pone ese ejemplo, que tal que usted esté soñando y que todo esto sea un sueño muy largo pero un sueño sería posible, sin embargo me toca funcionar como si yo efectivamente considere que estoy despierto hay un montón de cosas de ese estilo que forman parte de una red de creencias durante mucho tiempo el horizonte de la reflexión filosófica fue la física la naturaleza y no se perdedía a otra luego fue en el horizonte de la reflexión la creación la creación teísta luego el tema de la racionalidad la racionalidad como algo homogéneo como algo estructurado de manera única etcétera, etcétera hay un montón de cosas que todos compartimos y de ahí surgen las preguntas significativas de ahí surgen nuestros manejos del lenguaje incluso cosas que hoy cuestionamos muy fuertemente hicieron parte en algún momento de la imagen del mundo yo pongo dos ejemplos siempre y es que hasta 1957 las mujeres eran una subespecie en nuestro país no tenían capacidad de decisión política por ejemplo y no solo aquí en América Latina más o menos por esa época incluso en una fase muchísimo más avanzada dos o tres décadas después es que empiezan a votar en los cantones suizos las mujeres era como muy obvio que las mujeres estaban en una condición inferior en el derecho se habla de una capa de disminucio estaban en incapaces relativos entonces y se decía los indígenas los débiles mentales y las mujeres están en unas condiciones de inferioridad jurídica ¿por qué? porque es evidente que las mujeres son inferiores a los hombres como evidente ¿por qué? en el caso del homosexualismo hasta los 60 era un crimen de los 60 a los 70 hay algo que el homosexualismo pasa a ser una enfermedad y hoy en día es un derecho a la diversidad sexual a la libre elección de vida etcétera etcétera eso claro la noción de la imagen del mundo es un poco difusa eso es que no es que no sea no es algo perfectamente determinable por vía de definiciones pero es lo que nos hace funcionar socialmente hace parte de nuestra cultura digamos entonces nuestros contextos culturales marcan la manera por ejemplo de discutir si estuviéramos en Bagdad o estuviéramos en no sé en Kabul o en Damasco probablemente la discusión entre hombre y mujer sería distinta yo no lo conozco pero no puedo suponer que hay distintas maneras de relacionarse entonces eso hace parte de esa imagen del mundo nadie puede pensar nada si una imagen del mundo detrás es un poco la idea si en Robinson Crusoe cuando llega ya a la isla él llega con toda la carga cultural de la Inglaterra del siglo XVIII con todos los criterios los valores los prejuicios etcétera de ese momento entonces no habría posibilidad de manejar juegos de lenguaje descontextualizados de imagen del mundo no hay ninguna manera de hacerlo entonces ese es el trasfondo sobre el cual nosotros decidimos opinamos dudamos afirmamos y es muy interesante tener eso siempre presente no podemos sustraernos de eso siendo un poquito posmodernos podríamos decir que no se trata de que las imágenes del mundo sean absolutamente modificables pero solo pueden ser objeto de crítica o transformación si uno se sustra desde adentro por lo menos en el borde de la imagen del mundo no completamente externo a él porque si uno se considera externo extraño totalmente esa imagen del mundo difícilmente poder compartirla y criticarla de forma adecuada pero en principio no podemos despojarnos de esa imagen del mundo en ningún caso nosotros y los juegos de lenguaje emergentes de esa manera de creer en las cosas del mundo nuestros juegos de lenguaje están marcados por eso si yo les digo y este es otro ejemplo que uso mucho que yo prometo que vine ayer tú que me contestas que no tienes la promesa está diseñada está prevista está concebida a futuro y nunca pasada es un juego de lenguaje que tiene ese tipo de características en principio las promesas deben cumplirse nosotros creemos es una condición generalizada las promesas deben cumplirse en principio porque creemos generalizadamente que debe ser objeto de cumplimiento de las promesas en principio todo eso se pasa como una imagen del mundo y nuestro juego de lenguaje está muy marcada por eso ¿alguien? muchas gracias perdón aquí no hay el jurado de conciencia digamos el modelo estándar el jurado de conciencia no motiva sí o no sin motivación en el caso de pene de muerte en Estados Unidos en la mayoría de estados sin unidad pero no motivación hay un caso muy extraño que es objeto de muchísima crítica por parte de la doctrina jurídica que es el español en España hay jurado y está obligado a motivar y eso es una contradicción porque una de las soluciones que uno veía para que se motivara es que hubiera formación jurídica pero para ser jurado uno no tiene por qué tener formación jurídica entonces es un híbrido muy extraño que se da en España y objeto de muy fuertes críticas precisamente por eso porque la propusieron y pusieron el jurado pero un jurado de conciencia no es un jurado que falle en conciencia si está obligado a motivar el derecho es una contradicción de los términos el caso español es muy raro y está muy cuestionado en el resto el jurado no está obligado a motivar puede ser declarado contra el líder contra el fallo o la decisión del jurado pero digamos que no están obligados a motivar ni están sujetos a prevalicato o cosas de ese estilo gracias muchas gracias aplausos gracias